Felicitarlo por la enorme tarea que desarrollan cada día. Sabemos que el sistema de salud hoy ha incrementado mucho su demanda de atención por diferentes razones y esa atención la prestan ustedes y sus colaboradores y sus equipos en cada centro de salud. Por lo que hago extensivo este saludo y esta felicitación por esa enorme vocación de servicio a cada uno de sus equipos en sus respectivos centros sanitarios. La atención primaria de la salud para mí como gobernador de hace cinco meses va a ser una prioridad absoluta. Absoluta porque estoy convencido que la salud tiene que estar cerca del barrio, cerca del vecino y un 80 o un 90% de las prestaciones del día a día hay que atajarlas en el barrio. Tenemos un hospital espectacular que es Ramón Carrillo que tiene que abocarse a la mediana y mayor complejidad pero todo lo demás, una unita encarnada hay que atenderlo en el barrio. No hace falta que vaya al Carrillo. Entonces hay que fortalecer la atención primaria de la salud, fortalecer el trabajo de ustedes, apoyarlos, respaldarlos, equiparlos, dotarlos de la infraestructura necesaria y esa es la mirada que tenemos respecto de la atención primaria de la salud. Alguien decía, escuchaba una persona otro día que decía cuando los hospitales centrales están llenos de gente es porque algo está fallando en el resto del sistema que no se atiende la gente en el resto del sistema. Entonces me parece que es una época en donde tenemos que potenciar la atención primaria de la salud que es la más cercana al vecino, es la que le queda más cómodo, es a donde podemos llegar con promoción de la salud, con enseñanzas y con asistencia, cerquita, cerca del barrio. Así que mi compromiso es ponerle todo el esfuerzo a la atención primaria y por supuesto esto incluyo también a los hospitales del interior que su lejanía a veces se les complica todo el tema, ¿no? A pesar de enormes esfuerzos que realizan. Felicito por esta iniciativa de hacer esta jornada, creo que poder cruzar y tener que cambiar experiencias buenas y malas entre las provincias vecinas es muy bueno, es muy bueno y la presencia también de las autoridades nacionales que eso nos hace sentir incluidos como región, como región de Cuyo, Nuevo Cuyo. ¡Gracias! ¡Gracias!